hola a todos qué tal bueno pues aquí tenemos un nuevo vídeo de compritas en este caso son kits de a miso el vídeo va a ser un poquitín largo bueno eso creo espero que no enrollarme mucho pero porque os cuento tengo tres bueno tengo muchos que enseñaros de a miso pero bueno estos tres me han llegado hace poquito y como son así uno de ellos por lo menos más novedad os lo quiero enseñar y os voy a introducir luego otro vídeo que vais a ver que es muy antiguo es de verano y se moverá cuando estaba con lo de la oposición bueno el primero que os voy a enseñar a ver qué bueno pues el primero que os voy a enseñar como veis la presentación de a miso es tengo que decir que les he quitado el plástico transparente en los que los envían que son estos de aquí que yo no estoy muy conforme con que lo envíe porque no sé para qué tanto plástico que lo envíen así no sé si será para que no se raye la carpeta esta pero bueno que la presentación es a miso cuidan los detalles muchísimo vale de los de los kits y bueno es esta es esta casa el primero que os enseño es muy muy bonita pero yo yo pensaba que eran como más en las fotos cuando salía se veía como más rojiza haría los enseñaré los hilos para que veáis que no es tan rojiza bueno yo soy ya sabéis un amante de de las casitas me privan y ahora los los últimos todos los que estoy pidiendo los estoy pidiendo una ida 16 en algunos les cambió la tela en otros no pero bueno los estoy pidiendo una ida 16 es una ida es muy chiquitín a ida 16 blanco mirar mirar mi mano vale es es pequeñito como sabéis vienen vienen pespunteado todo alrededor vamos estos que vienen listos para que empecemos ya a coser mirar aquí en el blanco se ven genial los hilos más para atrás tienen los colores muy bonitos esto es por el otro veis que de momento no hay ningún rojizo es son estos dos marrones y aquí también otro marrón pero que no no hay ningún color rojizo y luego bien estos dos bueno ese blanco y este verde citó ese verde me encanta viene también este hilo doradito no no he mirado el gráfico para dónde será pero bueno pues llevará algo de doradito los hilos por aquí y lo único que os voy a contar de aquí de del gráfico sabéis que los gráficos de de amizot vienen gigantescos para que los veamos muy bien están perfectamente esto creo que es todo a medio punto se ve genial y lo único que vamos a mirar de la leyenda para las que os asusta el punto lineal o se echa para atrás pues buscamos la leyenda y vemos si trae mucho punto lineal sí bueno si trae un nudo franceses aquí tenemos la leyenda y veis tiene cruces enteras full state todas a dos hebras tienen medias cruces y tiene punto lineal y de seis tonos diferentes o sea que sí que tiene punto lineal vale pero bueno esto es todo a dos hebras no tiene como ejemplo dimensión que tienen tres hebras cuatro y tal no tiene nudo francés y ya está y aquí te pone ahí en aida 16 las medidas enfoca bien son 141 por 103 vale y luego viene en centímetros 22 por 16 es un muy chiquitín muy tiros que bueno trae como siempre el marcador al agua ahora estos nuevos enhebradores que son preciosos bueno pues vamos con el siguiente y es este lo dejo aquí es este mirar qué preciosidad mirar qué zorrito me encanta ya os enseñaré porque tengo otro de otro zorrito de la marca cross steed que me encanta también pero es que cuando le vi los ojitos a este bus que me pudo me encanta me gusta muchísimo y bueno vamos a también le pedido en aida 16 como podéis ver aquí y por ahí se ve un poco las puntadas también chiquitito 83 por 126 pero bueno vamos a abrirlo bueno la carpetita está tan preciosa que manda o manda miso que puedes hacer el proyecto perfectamente en esta carpeta la tela veis pequeñita también más pequeñita un poquito más pequeñita que la otra igual pespunteada a ida 16 en blanca esta tela tengo que decir que me ha sorprendido en sano no no es un taz es así se la ve un poquitudita pero me ha gustado el tacto y aquí estos hilos tan preciosos mirar a ver es un zorrito evidentemente los colores tampoco que sean muy variados tiene algo de gris ahí unos grises chulos marrones y por aquí igual tiene aquí un azulito vale pues tiene 27 colores que bueno para ser un proyecto pequeñito no no está mal luego tenemos pues ya sabemos nuestro marcador al agua dos agujitas y en este caso el enhebrador de citó del zorro es o sea es que se ve perfectamente me encanta estos de a mí se me tienen ganada robado el corazón bueno vamos a la leyenda o limpio para ser para ser el zorrito tiene bueno este mirar sí que tiene cruces enteras enteras y a dos hebras y a una aquí tienen medias cruces a dos y a una hebra nudo francés y punto lineal vale bueno y el siguiente es este este balcón tan precioso bueno balcón fachada más que un balcón que tiene la no es un balcón una ventana y la puerta que me encanta de este hay como no sé si seis o diez o alguna cosa porque al principio había unos seis que lo que cambia es el color de la puerta de la ventana en uno tiene gatito en otro tiene perro en otro tiene unas palomas y también luego empezaron a salir unos de cómo se llama una como la fachada en halloween que me encanta en navidad otro con unos globitos con una como una fiesta preciosos me los quiero ir pillando todos y me gusta muchísimo veréis también me lo he cogido en a ida 16 bueno la carpetita sacamos todo y a ver estos traen esta tela de verdad yo creo que están cambiando la tela el tacto me encanta me gusta mucho sería así a ver no me disgusta la tela no me disgusta de hecho la quería hacer viene pues punteada la quería hacer en esta pero teñirla con te o con café vale para darle un efecto así un poquito envejecido y tal pero mirando la leyenda me he dado cuenta que vienen petit stitch sabes que son las puntadas estas que en lo que tú harías una cruz normal tienes que hacer cuatro entonces esas puntadas en la ida y en la ida 16 es bastante complicado de hacer entonces yo no sé si cambiarle a una lugar porque en la lugar no es mucho más fácil de hacer esas puntadas entonces pues no lo sé yo supongo que sí que todos los que me coja los haré en lugar y no descarto estos estos trocitos ya os digo teñirlo se hace cualquier otra cosita aquí porque no no me disgusta para nada esta tela de hecho porque he visto lo de las puntadas estas sino usaría esta tela los colores son una verdadera pasada de verdad mirar para lo pequeñito que es trae 45 colores mirar estos malvas malvas es mi color favorito qué preciosidad aquí hay otro moradito ese rosa y mirar qué verdes es que los verdes también me encantan qué verdes tan preciosos por esto de verdad por eso me gusta a mí que me enseñéis los kits por dentro aunque os parezca una tontería es que es lo mismo de siempre ya es lo mismo de siempre pero a lo mejor yo dudo en comprarme en un kit por los colores que vengan dentro porque claro cuando tú compras un kit de aliexpress si hay gente que pone las fotos muy bien pero es que hay otros que no bueno yo por ejemplo que no tengo tiempo y no las pongo pues así enseñándolo es una maravilla veis aquí estos tonitos de teja naranjita y estos de aquí me ha encantado me ha encantado viene pues el marcador las dos agujitas el enhebrador otra vez en blanquito me ha tocado y vamos a ver la leyenda mirar por si no lo habéis visto bien la fotito le cogí el primero porque aparte de que el morado es uno es mi color favorito tenía y el gatito en la ventana vale a ver nos he dicho el kit de del zorro me ha salido por 7 con 49 vale y este a 8 con 70 que me parece que está genial de precio 8 con 70 y ya ya os digo que genial que vamos a ver que se ve la leyenda aquí le tenéis son tiene cruces enteras a dos hebras todas las cruces enteras tiene medias cruces a dos hebras también y aquí es lo que yo os digo de el petit stitch que son a dos hebras y tiene varios varios de petit stitch y el punto punto lineal qué bueno no sí sí tiene bastante tiene bastante que no me importa para nada vale como veis se ve perfectamente ya 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 sabéis que estos kits de amishock se curran bastante el hacerlos para que se vean bien aunque yo los prefiero me gustan en blanco y negro aunque tenga luego el simbolito color no así que venga todo marcado pero bueno que no me importa no me importa para nada y bueno pues ya está ahora os dejo con el vídeo de los otros tres kit de amishock que grabé creo que en julio o en agosto y y que os divirtáis hola a todos bueno pues hoy en la serie de dales os traigo este mirad que chulo que veraniego tiene un color muy bonito es de marinador y bueno fuimos mi marido y yo y a ver no es mi sitio ideal de vacaciones porque a mí me gusta más tipo naturaleza asturias todo el norte de españa y tal que no dudo que el sur también es maravilloso mis padres tienen un apartamento bueno en guardamar alicante también pero me encanta el norte y bueno como para ir con niños y eso pues eso ciudad de vacaciones es verdad está no está mal pero bueno pues me traje como no este de dalito no los hay en tela impresa son en tela blanca lo digo para que porque hay mucha gente que lo pregunta no los hay en tela impresa estoy la blanca y puedes elegir el caun 11 bueno 11 yo creo que no no sé si estará pero vamos 14 16 y 18 todos estos que os voy a enseñar es de la 18 cosa de la que no sé por qué los piden 18 porque realmente a mí no me no me gusta a ver no quedan mal las cruces pero mi favorita es la 16 no sé por qué sacamos el mirar esta es un color vainilla la que trae pespunteada bueno yo y su o sea miso siempre regala un par de recambios de boli de estos solubles al agua enhebrador y dos agujas ya los colores es que es que porque no los podéis tocar pero es que el tacto es alucinante mira qué qué brillito de hilos este no es muy grande ahora os digo las medidas pero mirar no no es muy grande este lo quiero para el porche porque es así un motivo pues eso pues para el porche muy bien la puerta del jardín viene 153 puntadas por 209 las medidas en 18 caun 21 con 59 de ancho y 29 con 49 de alto tiene punto de cosa cruces enteras medias cruces punto lineal este creo que no tienen unos franceses y como siempre a mi shop en dinacuad tengo un poco de fuera es que este me ha llegado hace nada mirad la carpetita es este también le quiero así para el porche el de los pajaritos las regaderas lo mismo le cogí en aida 18 las telas tengo que decir que son una maravilla es muy muy pequeñito este se hace en nada de tiempo los hilos lo mismo la calidad el brillito todo de la calidad rosace veis aquí los amarillitos el brillo y esta parte no se como tiene pues eso mariposita pájaros y tal pues tiene unos colores muy muy alegres lo mismo anda mira aquí solo hay una un boli de estos mirad las puntadas bueno el 131 por 96 ya lo habéis visto que es muy chiquitín y es 18 por 13 o sea mira cruces enteras veis lo que os digo a dos hebras a una a una no porque estos son combinados vale colores combinados nudos franceses este sí que tiene y punto lineal este lo que no tiene son medias cruces este yo creo que fue uno de los primeros kits de punto de cruz que me que me ganó y fijaos el tiempo que ha pasado y lo que he tardado y era porque lo veía tanto tanto y a tanta gente que me empezó a me empecé a desinflar lo bien creativa hecho y me quedé alucinada lo puse en mi lista de reyes puse los hilos de este a ver este son más porque el cuadro es más grande ahora os enseño las medidas el bistro es que es una pasada mirad los acerco más para que los veáis de cerquita y ahora estos mirad que cuatro tonos de azul los colores teja que cuatro tonos y que azules más bonitos los colores preciosos los colores una pasada aquí este viene espero que sea se aprecie es que parece blanca pero no es es azul cielo azul muy clarito pero si lo pongo lo veis aquí que es azul azul clarito vale esto es blanco y esto es azul clarito es un tono es a ver en cámara se ve un poquito más oscuro de lo que es es como es más clarito a ver si puedo ponerle no ahí no se me lo imaginaba más grande es ahí de 18 entonces también hace el cuadro más chiquitín pero fijaos que en los colores azules estos que chulos que chulos que bonitos los dos recambios de de boli las dos agujas y el enhebrador y a ver las medidas mira son 256 puntadas por 176 que eso que no es una cosa muy muy grande yo os lo enseño de cerca mirad que que bonito todo lo de las flores eso tela muy bonito pero verás para hacerlo me encantan los cuadros con detallitos que haya tanto detalle que vayas haciendo y digas ay mira la bici ay mira no se me gusta un montón los cuando hay cuadros así con muchos detallitos que hacer y bueno con dos hebras estas son colores combinados y ahora mira mirar aquí medias cruces esperar a ver por qué no enfoca mira mira medias cruces con tres hebras con cinco hebras con dos con tres con cuatro veis lo que os digo que es que es fiel al esquema real o sea si el esquema real esto viene aquí es porque el esquema de verdad o sea en el auténtico viene esto también con lo cual el resultado tiene que ser igual mirar veis aquí seguimos con los con las medias cruces 35 34 31 es que es exactamente lo mismo bueno aquí es que fijaos es un combinado con dos hebras de este y una de este nunca había visto un combinado siempre los combinados que había hecho yo eran uno y uno pues aquí no aquí es y punto lineal también con tres hebras con uno con dos y este 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 ahora mismo no sé cuál es no sé lo tendría que mirar llegado ay cómo desenfoca ahora esto me han llegado de a miso bueno chicas y chicos hasta aquí el vídeo espero que os hayan gustado todos los kits y ya sabéis abordar mucho hakuna matata vale vive y deja vivir o viviese feliz las dos cosas vivir y dejar vivir vale besitos dios